Hola compañeros, este video es para explicarles la elaboración de un material con retículas Estamos en Adobe Illustrator y lo que tenemos aquí es un documento tamaño tabloido Entonces lo que hacemos es que vamos a proceder con la creación del espacio en el que vamos a trabajar Más o menos como un espacio o algo así Lo vamos a trabajar al tamaño que cada uno de ustedes lo considere necesario Y entonces lo que hacemos es que luego le vamos a sacar un duplicado ¿Se acuerdan? Con un chip sostenido Y con opción sostenida para que nos quede en la misma dirección Lo que viene ahora es una forma en la que se pueden establecer los topes marginales O los espacios marginales de una manera un poquito más balanceada o más condensada Comienza con la elaboración de un rectángulo, perdón, de un triángulo Que va a ir digamos hasta las dos figuras que acabamos de hacer Y luego lo que hacemos es que creamos desde el extremo superior izquierdo Con la herramienta círculo Vamos a crear un círculo con chip sostenido también para que sea completamente proporcional Y lo que hacemos es que ahora le sacamos un duplicado Otra vez con opción y chip sostenido al mismo tiempo para que queden en la misma dirección Y entonces vemos algunos puntos que se forman claves Que son este puntito que está acá Que es en donde digamos en donde concluyen las dos figuras Y luego también el punto que tenemos en la parte inferior de esto En donde podemos sacar este punto de acá digamos que es como un punto también de referencia Lo que hacemos ahora es que en donde están las reglas vamos a sacar unas guías Y vamos a ponerlos en esos puntos claves Entonces sacamos una guía acá Sacamos una guía acá Y luego lo que hacemos es que juntamos entonces los puntos equidistantes en cada uno de los puntos En este caso como algo así Y entonces ya creamos ahora sí un espacio en donde vamos a generar las retículas Que sería este espacio que está acá Entonces de esta manera podemos crear los dos espacios Dentro de los cuales vamos a trabajar lo que son las retículas Son los espacios reticulados Comenzando con la primera opción Lo que vamos a trabajar ahora es una retícula uniforme o una retícula tradicional En el que estos cuadros que estamos trabajando acá o estos espacios Los vamos a dividir en columnas de la siguiente forma Vamos a hacer clic sobre una de ellas Voy a sacar un duplicado para que ustedes vean digamos la muestra de cómo se hizo Este es el espacio Y entonces no venimos a object o objeto Vamos a ir a los path o trazados Y vamos a buscar la opción split into grid o filas y columnas Y entonces lo que hacemos es lo siguiente Le ponemos acá el número de columnas Pueden activar la opción de prevista Para que ustedes vean lo que está sucediendo Aquí tenemos las dos columnas Y el buffer que es la distancia o el espacio que hay entre una columna y otra Le ponemos unos 3 milímetros para que nos quede digamos para efectos de nuestro trabajo Y aquí ya tenemos entonces las columnas dentro de las cuales vamos a proceder A elaborar digamos nuestra primera propuesta La primera propuesta es una propuesta tradicional En el que vamos a utilizar un titular, un texto, dos anuncios de cuarto de página Y luego las 5 fotografías para efectos nada más de hacer una composición digamos más tradicional Para trabajar los espacios de los anuncios de cuarto de página Podemos otra vez volver a utilizar el referente En este caso el cuadrado de la mancha tipográfica Y vamos otra vez a Object Vamos a los Path, vamos a Splitting to Grid Le vamos a poner entonces ahora dos columnas Le vamos a poner 3 milímetros de distancia Y esta vez vamos a crear también dos espacios de filas En donde le vamos a poner también 3 milímetros Para entonces crear los espacios de 4 páginas Entonces los anuncios ya de esta manera queda la retícula partida en 4 Y porque los requerimientos dicen que ocupamos un anuncio del tamaño de 4 páginas De esta manera ya nos queda dividido todos los espacios para poder proceder Con esta primera digamos el trabajo de retícula tradicional Y ponemos los anuncios que se pueden descargar de internet Nada más es como un ejercicio de composición Y con eso tendríamos esta primera parte de las retículas terminada Voy a proceder en otro video a explicarles las retículas que llamamos orgánicas Y las retículas llamamos tipo branding o marca Para que puedan ejecutar los ejercicios también con otros estilos de páginas Espero que les sea de ayuda, muchas gracias